Vamos a cambiar ahora de tema para hablar de la recaudación fiscal del mes de febrero. Se conocieron los números, los datos, fueron comunicados durante una conferencia de prensa brindada por el Secretario de Hacienda, Juan Carlos Pesoda, y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, el titular de la Administración Federal de Ingresos Brutos, y el Secretario de Hacienda, anunciaron que se alcanzaron los 60.888 millones de pesos. Los tributos nacionales crecen impulsados por la dinámica de la actividad de la economía, el consumo interno, el aumento de los salarios registrados, y por la política recaudatoria, subrayó el funcionario, enfatizó que en febrero se destacó la recaudación en el IVA, ganancias y los aportes a la seguridad social. El IVA registró un aumento del 36.8% por la mejora en la actividad económica y el consumo interno, el impuesto a las ganancias avanzó 34.2%, más y los aportes y contribución a la seguridad social se elevaron al 30.6%. Estos son los detalles que se conocieron en conferencia de prensa. Datos de un año complicado que había sido para la economía argentina en el año 2012, sobre todo cómo arrancó el año. Una de las referencias de lo complicado que había arrancado el año pasado es el dato de derechos de importación, que aumentó más de un 60% la recaudación por este cobro o tributo que pagan las importaciones cuando entran al país. El año pasado había una restricción casi absoluta para el ingreso de productos del exterior, temiendo el impacto de la crisis internacional sobre la economía argentina. Este año se han flexibilizado estos controles y además hay una mayor demanda de insumos por parte de la industria, lo cual es un primer indicador de que la situación económica está mejor en el principio de este 2013 con respecto al principio del 2012. También el dato del IVA es otra referencia importante con respecto a la actividad económica y las ventas que se hacen a nivel minorista. El IVA aumenta más del 30% que también estaría señalando una tendencia positiva en cuanto a la actividad económica. Ayer el propio Che Garay lo señalaba al decir que la proyección que toma la AFIP con respecto a estos datos del IVA que son un poco un anticipo del dato de actividad económica estarían señalando que según la recaudación que tuvo de octubre del 2012 a febrero del 2013 estaría indicando un crecimiento del 7,8% en la economía con respecto a un año atrás. Una tasa de crecimiento que desde el año 2011 Argentina había dejado de tener. Recordemos que el crecimiento del año 2012 va a estar en el orden del 2,3% sobre todo por un parate que hubo en el primer semestre y una recuperación leve en el segundo semestre. Este principio del 2013 está marcando una tendencia más positiva y esto ya se empieza a ver en los datos de recaudación.